La Santa Fiesta de Flee Momento viva del Thor Tú ya la conoces Su voz, entrega y pasión en el escenario La convierte en una de las figuras más destacadas del mundo del Thor En la Santa Fiesta de Estrella María José ¿Quién es ella? Aquí ahora sale en esa pluma La realidad Ahora solo dije Me atrapó sin preguntar Sin querer, sin avisar Sí, tú sí Dijiste mil palabras dulces, no No, no, no Sí, jamás vi que la seca era yo ¿Cómo? ¿Cómo? Que me hace verlo Súplico a mi pecho Es que no se enamoró Jamás de ti Se inventó un ligado Y me dio un dinero Y resulta que el amor no es así La, 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 la La, 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 la y la No me quieres lastimar Me metí en un lío Porque frente a la verdad Ya no tengo a quien culpar Si, tú sí No dijiste mis palabras, dulce no No, ya no Si, jamás vi que me ciega el Dios En el atreverso, su único defecto Es que no se enamoró jamás de ti Quien te dio mirando, quien te dio mirando Y resulta que el amor no es así Fué Lan, 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 lan Lan, 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 lan Lan, 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 lan Deberá perfecto, su único reperto Es que no se enamora jamás de mí Y te doy abro y me dispiario Y resulta que el amor todo es así No, yo no Si jamás dije que no se cae yo El león perfecto, su único defecto Es que no se enamoró jamás de ti